Ahora les tengo una sorpresa, una sorpresa que diría yo, el Galán Ananoche le da el color que le hace falta porque es un gran maestro. Yo quiero invitar a una persona que es un maestro, lo quiero mucho, además de quererlo lo admiro, lo respeto. Es tres veces Rey Vallenato y de verdad que es un placer para mí, además de un honor, invitar a Alfredo Gutiérrez a la tarifa. Yo quiero un aplauso para este jubilar Vallenato. Maestro. ¿Qué puedo decir yo? Que hoy me he convertido en gomelo. Pero precisamente la grandeza de la música está en que sin quitarle las bases a lo que es, podamos estar ahí en la función de siempre. Usted sabe que yo soy pionero de eso. Así que si la nueva ola le hace bien al Vallenato, bienvenida. Para mí es un orgullo cantar con el más grande. De la acordeón. Una canción que me gusta mucho que desde Niquito, desde que yo nací en la cuna estoy escuchando Vallenato, en el Valle. Y el primero que escuché fue el Mampano este. Es una canción que me hace cortar mucho a Valledupar. A todos esos pueblos hermosos como La Paz, San Diego, Villanueva, toda la Guajira, el Cesar. ¿Qué dicen? ¡Adiós! ¡Ay, te juro que yo sin ti estoy acabado! ¡Cómo estoy enamorado, te alejáis de mí! ¡Cómo estoy enamorado, te alejáis de mí! ¡A pesar que tú eres buena, me dejas ir por pobre! ¡Como soy un hombre noble, yo sufro las penas! ¡Como soy un hombre noble, yo sufro las penas! ¿Qué dicen? ¡Que dicen? ¡Que dicen que me aguante! ¡Que saben martirios! ¡Que dicen que me aguante! ¡Que saben martirios! Digas por qué me hago a olvidarte, si yo no te olvido... ¡Ay! ¡Ay! ¡Si yo no te olvido! ¡Si yo no te olvido! ¡Si yo no te olvido, reina! ¡Si yo no te olvido! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque la caña guatera matan a los hombres Porque en el cañagua sales tenga razón Porque en el cañagua sales tenga razón Música Música ¡Muchas gracias!